¡Órale! Yo quisiera tener esas piernas, Manu, para hacerme más grande, porque soy bien chaparra. Mira qué bonita se viene, así se vería tu peque con su frazadita. Ya con esto comprobamos que Manu no cocina. Es correcto. Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien. Hoy les traigo un nuevo video. Estamos en esta nueva bodega y es que prácticamente vas a poder encontrar de todo. Ya también les llegó muchísimas cosas de Navidad. Estamos aquí en Distribuidora Siempre Bella. Nos vas a poder encontrar en Eje Central número 37, en el segundo piso, en el número 206. Ahorita te voy a hacer una tomita de la puerta para que tú puedas ver. Mira, así está su puerta y de hecho tienen ahí sus calaveritas. Ya están acá arribita, recuerda la tienda que te grabé hace poquito. Ya no están laborando ahí, ya nada más están aquí en esta bodeguita, 206. En la colonia centro, el metro más cercano es San Juan de Letrán, de la línea 8. Es la verde que va a dirección Constitución a Garibaldi. Y están a 5 minutos de la Torre Latinoamericana. Los horarios de atención son de 10 de la mañana a 6 pm de lunes a sábado. Y realizan envíos a toda la República sin ningún mínimo de compra. Durante todo el videíto te va a estar apareciendo el número de WhatsApp para que realices tu pedido. Ya sabes que toda la información de la tienda, dónde están ubicados y todo esto, te lo voy a estar dejando en la cajita de descripción. Y va a estar apareciendo en una partecita del video. Y ahora sí, vamos a empezar. Mira, esta es la Plaza Centro Digital. Aquí nos pusimos en la esquinita para que tú puedas verla súper bien. De hecho, ahí donde está... Te voy a acercar todo, 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 mira. Ahí donde está la calaverita. Y donde están abiertas las ventanas. Ahí es distribuidora siempre bella. Ahorita ya no tienen abierta la sucursal que tenían abajito. Pero se subieron a la bodega. Ahora te subes por las escaleras eléctricas o las escaleras normalitas al segundo piso y buscas la bodega. Y ya que nos visitas, Perch, mira, te muestro estos muñequitos. ¡Órale! Yo quisiera tener esas piernas, Manu, para hacerme más grande, porque se ve en chaparra. Así es, mira. 50 centímetros y aparte trae luz LED en la carita. Tenemos varios diseños y colores. Son tres, es Santa Claus, el reno y el muñeco de nieve. Son tres cambios de luz. Ok. ¿Y en cuánto nos lo vas a dar, Manu? En 120 pesos. 120 pesos, pero recuerden que es ese grande y tiene luz. Es correcto. Y le cambia la vestimenta, la ropita. Es en plata, en dorado, rojo y azul. Miren ustedes. Miren, ese sería el azul. Se ve muy bonito. 120 pesos. Empezamos con Tocho Morocho. Es correcto. Mascarilla de gel en tarro. Es de arroz para aclarar, suavizar tu piel, hidratarla. Muy, muy recomendada para también espinillas. Todo este tema de acné. Sí. Súper buena. En tan solamente 23 pesos por docena. Ah, está muy económico. Ah, 23 pesos. No lo vas a encontrar más barato, eso te lo garantizo. Sí, eso sí. Termos digitales de frutitas en tan solamente 45 pesos. No. Se marca la temperatura frío y caliente por tan solamente 45 pesos. Tenemos de fresita, aguacate y naranja. Y ese sí me sorprendió, 45 pesos. 45 pesos. Así es. ¿Qué es eso? Mouse inalámbricos. Ok. Ay, pensé que eran las lamparitas. Ah, ok. No, de esas ya. Ya las terminamos. Ya fueron. Pero sí regresan y regresan a un superprecio de 27 pesos por docena. Ya que lo mencionaste, la lamparita para uñas. Yo ando en todo. Va a regresar a 27 pesos por docena. Por docena. Mouse inalámbrico. Yo ya tengo el mío por allá en la oficina. Sí. Solamente colócale sus baterías, triple A, y ya te lo conectas a la lab o al CPU y listo. Es todo. Muy, muy práctico. Es como si fuera Bluetooth, ¿no? Exactamente. Muy, muy práctico. Son dos colores, bien en blanco y rosita. De Hello Kitty. Por tan solamente 69 pesos. Se me dice muy económico. 69 pesos por docena, surtida en 65 pesos. Recuerden que tenemos la facilidad y la facultad de combinar precios, perdón, combinar productos del mismo precio para que lleven mayor variedad a un menor precio. Cierto. Cross bodies. Sí. Bastante espaciados. Entonces, miren, les cabe un blister, una cajita completa de fijador para que se puedan dar una idea del tamaño. Dije, eso viene adentro, dámelo. ¿Verdad? Mira, es más o menos un tamaño como este. Entran solamente 50 pesos. Tenemos tres diseños. Que es Pompompurí, Hello Kitty, este, mi amiga... My Melody. My Melody. No es mi amiga, porque no me sé su nombre. No te sabes, ok. Cross body. Cross bodies. Estos, otros como monederitos, muy coquetos. Sí. Blanco y negro, portan solamente 55 pesos. Ay, son bien bonitos. Y todo esto de peluche ya se vende en temporada, ¿eh? Exactamente. Para reyes, navidad, eso se vende. También, de un espacio bastante, bastante considerado. Sí. Portan solamente 55 pesos. Muy bien. Cosmetiquera. Diferentes colores. Hay amarilla, fuchsia, negra. Verde. Verde. Y esta rosa baby. A ver. La puedes colgar. Ay, súper. Miren, ahí trae para, no sé, estos machitas. Su bolsita de seguridad. Cositas. Y miren, sí le cabe mucho también. También, de bastante espacio. A 47 pesos. Exfoliante de arroz. Por aquí, ¿ves? Hacemos una prueba. Ah, acá lo tenemos. Ay, no. Ay, no, Manu. Este es muy bueno. Tu y tu pruebas de expulente de arroz. Siempre me dejan en vergüenza, como que no me he bañado. Espera, a ver. Recuerden, es muestra. Esto. Y sí me bañé. Ay, y recuerden que sí me bañé. Esto es solamente de momento. Miren ustedes, cómo le retira la... La piel muerta. Ay, no. Muchachas, te lo juro que sí me bañé. En tan solamente 20 pesitos, el exfoliante de arroz. Ajá. Para aclarar, suavizar. Ay, pero te deja bien picada. Cerrar por abierto, exacto. Le suaviza bastante, bastante bien. Sí. Está súper bueno. En tan solamente 20 pesitos. Y pueden hacer la combinación con el exfoliante, el tarro de gel que les mostré. Sí. Y por qué no, el jaboncito de arroz. Ah, mi favorito. El jaboncito de arroz. Ajá. Por tan solamente, este se lo van a llevar a 10 pesos la pieza o todo el paquetito en 96 pesos, quedante la pieza a tan solamente 8 pesitos. Te aclara, te suaviza, te hidrata, cierra el poro abierto, te combate el acné. Ok, bastante, bastante recomendado. En tan solamente 96 a 8 pesitos la pieza. Importante, el exfoliante para todo el cuerpo, corporal y facial. Ajá. Este es de aguacate. Este es para los pies. Ah, ok. Para los taloncitos. Para igual retirar, regenerarlo, retirar célula muerta, suavizarlo. Todas las impurezas, callosidad, pellejamiento, todo, todo te lo elimina y te deja un pie bastante, bastante suave. ¿Como pompi de bebé? Mejor aún. Ah. En 20 pesitos. Ok. Súper recomendado. Exfoliante orgánico. Sí. Como mascarilla. Ay, sí, suelen súper buenas y también las pueden refrigerar. Exactamente. De hecho, es lo más recomendado por la parte de que es totalmente natural. Desde su primer uso, va directamente a refrigeración. Ocúpalo como una mascarilla. Déjalo de 20 a 25 minutos. Oh, ese es de fresita. Ese es de fresita. Y pues, podrás darte cuenta que el aroma fue inmediato. Ay, sí, está súper rico. 35 pesos o llévatelo en 30 pesos por docena surtida. Tenemos 6 aromas diferentes. Fresa, coco, blueberry, aloe vera, vitamina C y carbón activado. Muy bien. Espuma facial. Esta está padrísima. Sí. Tenemos varias esencias. Leche, vitamina E, aloe vera, ácido hialurónico, B5 y nos llegó esta que la verdad está haciendo un super hit, la de retinol. Te ayuda a tensar la piel, a rejuvenecer, para evitar esto del botox y todo. Hazlo natural y esto te va a alargar la piel. Pero que para pieles ya más maduritas. Más maduritas. Ajá, para piel jovencita sería la de leche o la de... ¿Vitamina E? La de, no, la de aloe vera. A la de vera. Ah, ok. Por la parte del, este, combatir el acné y toda esta situación de la... Ay, viene mi corazoncito. Viene el corazoncito. Esto es removible para que lo laves. Ah, ok, ok, ok. Esa es su muestra, eh. Esa es su muestra, exactamente. Aquí en tienda y en, o algo contigo, hacemos esto. Sí. El B5 y la leche te ayuda a aclarar y de verdad que bastante bien. Espérame porque creo que ya... Todo esto de aquí. ¡Uh! Son espumas faciales limpiadoras. La verdad, muy, muy buena. Portan solamente $35 pesos por docena. Surtida en esencias, la verdad, la verdad, bastante, bastante recomendadas. Toallitas desmaquillantes. Ajá. De diferentes países, ahora nos llegaron así. De países. De países. Hay de Francia, de Inglaterra, Canadá, Estados Unidos. Portan solamente $10 pesos, $30 toallitas desmaquillantes. Ajá. Muy bien. Mira. Ay, sí, la misma página. Este está bien padre. Este juego de utensilios. Este está, es un verdadero boom. Está muy bonito. Son 12 piezas, incluida el recipiente. Ajá. Diferentes colores. Tenemos negro, gris. Sí. Oye, ese rosita. Rosa baby está hermoso. Ajá. Rojo. El rojo. Sí, negro también está. Y este verdecito. ¿Qué contiene, Manu? Te contiene... ¿No te contiene los utensilios? ¿No te contiene los utensilios? ¿No te contiene los utensilios? Viene con mango de madera y el silicón. Sí. Interrapante y, pues, obviamente, no te quema. Es la espátula, el cucharón. Ajá. Este que es como tipo volteador. Sí. Batidor. Sí. Para el pastel. Sí. Un volteador. También para el pastel o para... Para... No sé qué será. Ah, ya. Es como para decoración, ¿no? Sí, para ponerle ahí a los... El huevito y... Ya con eso comprobamos que Manu no cocina. Es correcto. Para la ensalada. Sí. Y otro que no sea para caldo, dice. Ándale. 12 piezas completas por tan solamente 145 pesos. Ay, me encantaron esos. También muy bien. 145 pesos. Entonces, déjame ver si por aquí tengo algún rojo. Porque el rojo está padrísimo. Miren, ese sería el rojo. Ah, sí se ve padre. Me había gustado el negro. Pero miren ese de... Ese rojo. Ese rojo. Y yo, ese de rojo. Ese de rojo. No, no. 145 pesos el kit completo. Bien. Que viene igual con su botecito y todo ahí, ¿eh? Miren. Las pinzitas, ahí dicen todo. Y ese es el botecito. Muy bien. Muy bonito. Me gustó mucho. ¿En cuánto me dijiste? Ciento... 35 pesos. Tenemos estos espejitos. Ajá. En forma de bloc. Miren. Ese es como de Hello Kitty. Así es. Son varios diseños. Ah, ese kit me representa. Triste, enojada. Triste, enojada. No, está rabiosa. Ay. Mira. Tenemos ese de caritas. Qué bonito. Cortan solamente 35 pesos. Cortan solamente 15 pesitos. Son cuatro colores diferentes. Fuchsia, lila, verde y rosa baby. Estas botitas navideñas. Tenemos varios colores. En rojo. Ajá. En blanca. La blanca. Dorada. La rosa. Y la rosita. Ay, qué bonita. ¿En cuánto? Cada uno en 60 pesos por docena surtida en 55. Por color son tres personajes que viene siendo Santa Claus, Muñeco y Reno. Ajá. ¿Vale? 60 pesitos. También los puedes combinar. Ajá, 60 por docena en 55 cada uno. Muy bien. Borritos con luz LED. Híjole. Esos van a volar. Esos van a volar. En 55 pesos. Mira nada más. Puedes ocuparlo así que te cubra todo. Son unita ya. En 55 pesos. Ajá. Tiene tres. Intensidades. Tres cables de luz. Miren ahí está. Por ahí. Ahí está. Sí. Dos y tres. Muy bien. En 55 pesos. Tenemos este otro. Ajá. Super de tendencia. También en 55 pesos. Mira. Este es así. Ay, qué padre. Sí. Y aparte trae su cuellera. Déjamelo. Primero va el cuello. Miren ahí está. Es el cuellito. Ahora para los fríos puedes cubrirte. Sí. Solamente así. Tenemos diferentes colores. En gris. Negro. Café. Azul marino. Y rojo. ¿En cuánto van a estar, hermano? 55 pesos. Muy bueno. Combínalos. Para que te queden en 50 pesos. Combínalos con los de foquitos. Ajá. Lleva docenas surtida. Y en 50 pesitos. De todo esto tienen muchos colores y muchos modelos. Así es. Tenemos más. Las de bufanda son seis colores diferentes. Y de este son doce diferentes. Doce diferentes. Que tienen foquitos, renos, pinos, santas. Tenemos este otro más práctico. Ahora para los festivales. Cierto. En 17 pesos por docena. 17 pesos la docena. ¡Uh, brilla! Y también te brilla en santa. Mira qué padre está. También tres cambios. ¿Vale? Ok, Manu. Y para que reciban el siguiente año 20-24 con pinos, con coquitos de nieve y estrellas. Y también te brilla. Ajá. ¿Vale? ¿Y en cuánto gasto eres igual? Igual. Lo puedes combinar para que te quede en tan solamente 17 pesos. Llegaron estos atomizadores de Ultramo en 55 pesos. 55 pesos, pero es ya mejor calidad, ¿no? Es mucho mejor calidad. Vine Ultramo. Mira. Sí. Atomizador. Diferentes colores. Por aquí me falta el moradito. Los debemos tener allá exhibido. Rosita, azul, verde, amarillo y moradito. Ajá. En 55 pesos. Lo que te decía de la serie de luz. Mira. ¡Ay! Es de 5 metros. ¿Qué sería? Como de copitos de nieve, ¿no? Copitos de nieve. Tenemos la de estrella. Y en las series de navidad. Y en las series que te comentaba. Las estrellitas. Uy, cierto, qué bonito. Viene como nieve adentro. Es correcto. En tan solamente 30 pesos. 30 pesos. 5 metros de luz. Ahorita te las pruebo. Tapetes es de 25 pesos. Navideños. Mira, este clásico. El trineo, los regalos. Rodolfo. 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 Nuestro buen amigo Rodolfo. Merry Christmas. Ahí está. Feliz Navidad. Las botas. El Santa. Pancho Clos. Y por aquí me faltan los dos. En serio, son 12 diferentes. Desde 25 pesos. Y tenemos los 3D. Como estos. Son 18 modelos diferentes. Podrás lo ver allí. Como están más acolchonaditos. Cierto. Como si fuera como de burbujitas. Todo esto atrás trae antiderrapante. Exactamente. No se vayan a caer. Miren ustedes. Pino, Santa Claus. Por ahí debe de andar uno de esteras que a mí me... Te gustó mucho. Ahorita lo buscamos. Mira. Ay, qué padre, sí. Está muy bonito. ¿En cuánto? En 28 pesos por docena. 28 pesos por docena. 18 diseños diferentes. Lleva los de 3D. Los que te agraden. También los puedes combinar, aunque no sea el mismo precio. Pero son tapetes. Y por tu visita los puedes combinar para que todos se queden mucho más, más, más baratos. Veo mucho cosmético. Mucho cosmético. Lo cual está muy bien. El precio. El precio. Es lo mejor de todo esto. Es el precio. Tú lo ves así como muy tirado. Esto, de verdad, esto lo arreglamos día a día, cada 10 minutos, pero no es presunción. Viene la gente y aquí lo que les decimos y dejamos es, toma lo que tú quieras, haz la tienda tuya. ¡Ah, caray! Envuélvanme todo que me llevo hasta Manu y a los trabajadores. Desde 8 pesitos, lo que tú quieras, tú vienes y tomas un gloss. Que venga una señora Manu y te diga, ah, sí, tú dijiste que puedo hacer contigo lo que tú quieras. ¡Sí! ¡Manu Janón! Ok, bueno, pues, yo es el cliente lo que pida. ¡Chemate! Es la locura. Miren, este sería. Labiales, gloss indeleble, padrísimos, en mate. Sí. Miren. Muy bueno. Con una pigmentación bastante buena, en 8 pesitos. Este déjamelo, paso por acá porque lo probamos. Sí, ese es un muestrita. Veo tintas para labios también. Tinta para labios. Brillos. Glosecitos. Miren. Con brillo, de Kuromi. También de Hello Kitty llevo, ¿no? Ahí de Hello Kitty, tenemos de Bob Esponja, chicas superpoderosas. Ah, justo aquí está lo de las chicas, miren. Y aquí hay como de Kuromi. ¿Esos son qué? ¿También labiales? No, ese es rubor líquido. Ese es rubor líquido. Bastante pedido y vendido. Mira, vamos a abrir uno. Sí, porque están bien bonitos los modelos. Hasta por cajita se lo pueden llevar súper bien porque tiene diversidad de modelos. Y, por ejemplo, en cuestión de la cajita, todavía un precio muchísimo mejor. ¡Ay, sí está bonito! Mira, son seis tonos diferentes de rubor líquido. Ese poquito, ¿eh? No se viene a echar como Manu. Como Manu, exacto. ¿Qué emoción, no? Para las chapitas. Sí, sí, sí. Ese me gustó, está padre. En ocho pesitos. Todo lo de acá del cosmético, insisto, puedes llegar. Y a ver, yo me quiero llevar unos indelebles, unos delineadores, unos bálsimos de crayarita. No, esa fuerza de caja. Aquí puedes y truena la caja y saca las piezas que requieres y llévatelo. Claro, que si te llevas la cajita, tenemos esta fresita ahorita por blister de 24 piezas a solamente 120 pesos. Es decir, que te queda alrededor de 4 pesitos la fresita. Muy bien, también tienen polvos traslúcidos. Tenemos este dulcecito que es un gloss y un bálsamo. El gloss te contiene glitter y el bálsamo es hidratante y regenerador de tu labio. Pero cortan solamente el blister completo en 79 pesos. ¿Con cuánto? Con 12 piezas. Eso está súper bien. Quedándote también como a 5 pesitos la pieza. Sí, sí, sí. Pero, insisto, si no lo quieres llevar por blister, por cajita cerrada, tú ven, ábrelas y dime. Yo me quiero llevar 3 piezas de este, me quiero llevar un indeleble, me quiero llevar una crayola, me quiero llevar un delineador con glitter. Dice, sírvete solo, ¿no? Sírvete solo, exactamente. Y ahorita que mencionaste eso, sírvete solo, en la descripción que nos vas a hacer favor de poner nuestra página, en el catálogo, ahí también ya te puedes hacer tu pedido personalizado, tal cual lo quieras, colores, de todos los artículos. Si tú sabes qué, a mí ponme un delineador de glitter azul, ahí lo seleccionas y sin mayor tema. Sí, 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 ahí en su página web, www, ¿qué? DBC. D-S-B-M-X. D-S-B-M-X. Mira. Ay, oye, sí, te dejo un montón de brillitos. Entonces. Está padre, sí. Aquí vienes y seleccionas lo que tú quieras desde 8 pesitos. Claro que si no te quieres meter aquí al mundo de los blister, también tenemos para ti acomodado los artículos, para que tú aquí ya vengas con más calma. Yo quiero un rubor de tal color, la crayola. Este lo dejé para el final. ¿Qué es? Es un labial de hadas y este te va a encantar. Ay, no, sí, ya sé cuál es, Manu. Mira. Ay, deja unos brillitos bien bonitos. Venga, ahí está más. También desde 8 pesitos. Puedes venir y abrirlo. Son seis tonos diferentes. Sí. Tenemos tinta. Tinta en varios tonos. Sí, es una que les decía esa ya. Miren. Miren por acá. Esta es de la más clarita. Me gusta porque viene como de tipo barniz. Exacto. En brochita. También en 8 pesitos. Allí mismo puedes meter estas burbujas. Estas tan padrísimas. ¡Ay! Ninguno. Mira, esta por ejemplo es de aloe vera. La esencia de aloe vera. Te refresca, te suaviza y te relaja la piel. Es una... ¿Pero es qué? Bombas de baño. Es bombas de baño. Exactamente. Exactamente. Mete la latina y como un Alka-Seltzer, va a empezar a burbujear. Coloca brazos, piernas y si la latina es bastante amplia, métete completo y relaja todo tu cuerpo. Y burbujea. Y burbujea. Deja que las burbujas hagan la magia. Muy bien, Manu. Deja no chopecitos. Serum, lo que no puede faltar, vitamina C, granada, arroz, para complementar tu kit, con el gel, con el jabón, el serum de arroz, ácido hialurónico, en tan solamente 16 pesos, incluido el 24K, que te ayuda como un primer para la hidratación, es hipolagénico, puedes ocupar para antes de tu maquillaje, te deja brillito y te super hidrata. Muy bien. Sobre todo, muy, muy, muy bueno. Yo siempre le recomiendo los serum de aquí y el jabón de arroz porque yo lo uso. Esta cremita de ácido hialurónico, de verdad te la garantizo, te la recomiendo bastante, bastante. Te ayuda a borrar líneas de expresión, arruguitas, también por ejemplo si ocupas el parchecito de ojeras. El de ojeras, ajá. Este, después de quitártelo, te colocas tu cremita. Y mire. Y vas a ver que las bolsitas, toda la línea de expresión, las patitas de gallo. Ah, va abajo, no más en el ojo. En el ojo, todo el contorno, incluso lo puedes ocupar de todo el rostro. Si tienes una cicatriz, una marca así de algún accidente, te ayuda a eliminarlo por completo. En el cuerpo también no hay tema. Lo que sí es muy importante, solamente de noche, por el ácido, para que no evites que te manche durante el día, por el sol. Es muy importante que esté en la noche y, como te comento, lo puedes ocupar después de tu parchecito. Tu parchecito para que tenga un mayor efecto en refrigeración. Ojo, refrigeración, porque muchos lo tienden a meter a congelador. No te lo recomiendo porque te puedes llegar a quemar. Así como ese parchecito, tengo también el de labios, el de colágeno, para restaurar y recuperar tu labio maltratado, partido. Te lo suaviza. Ahorita que ya se frío, ¿no, Manu? Exactamente. Incluso te da un efecto como engrosador. Y hablando de eso, tengo... Oye, pero precios, Manu. Precios, precios. Tres pesitos. Solamente tres pesitos el parche. Arriba de doce piezas. Llévatelo a dos cincuenta. Y todavía te mejoro el precio desde dos pesos en cincuenta piezas surtidas de ojos y de labios. Dime tú si no te vas a llevar para un tratamiento de un mes más de treinta piezas de cada uno y ya te van a quedar a solamente dos pesos. Sí, pues sí. Ok. Los serum, recuerda, dieciséis pesos combinados en catorce pesitos. Y la crema de ácido hialurónico, treinta y nueve pesos. Escuchaste muy bien, treinta y nueve pesos. No en cualquier lugar la vas a encontrar a ese precio. Ok. Lo que te decía para engrosar los labios, totalmente natural. ¿Son de los que pican? No es de los que pican, es totalmente dulce. En ocho pesitos, en esta variedad que te comenté. Mira, en la promoción de ocho pesitos también vas a encontrar lo que son las de estas para cejas, este rímel, que este se vende muy bien. Se vende muy, muy bien. Y mucha variedad de gloss, delineador para ojos, pomada para cejas. Muchos, muchos. Recuerda que todo esto te sale en ocho pesitos. Son delineadores, muchos productos. Ahí nada más tú mandales un mensajito que tienes de ocho pesitos o si viene, igual pregunten y ellos ya les van a decir qué productos tienen de ocho pesos. Allí mismo puedes encontrar el delineador en tonos neón. Este te brilla en la oscuridad para la fiesta. Uy, sí. Mira, para la super fiesta lo tenemos así y lo tenemos en maquillaje líquido que es para body paint, para fiestas o para performance. También el blister completo te queda en sesenta y cinco pesos o la pieza también la puedes llevar surtida en los ocho pesitos, cualquiera de los dos. Es un body de doscientos cincuenta mililitros, diferente tipo de aromas, dulces, frescos. Pero, ¿qué te deja el brillo? Estos son con brillos, por eso me lo puse hasta arriba, para que no hubiera como esta parte de lo que ya me había colocado. Ajá. Ahí está más o menos. Ahí se percibe. Pues más o menos, ahí está. En cuarenta y cinco pesos tenemos ocho, ocho aromas diferentes con glitter. Ay, pero son de estos aromas bien ricos, ¿eh? No son de esos empalagosos. Son súper ricos. Mira, de este lado ya me coloqué otro, en... Ahí se ven, justo se ven súper bien ahí los brillos. Cuarenta y cinco pesos, son ocho aromas diferentes con glitter y tenemos también para los que no les gusta brillar tanto y también con aromas muy ricos, doce fragancias diferentes, doce bodies, sin glitter. Sin glitter. En total tenemos veinte fragancias, veinte aromas diferentes, por cuarenta y cinco pesos, llévate la docena surtida y te quedan a treinta y nueve pesos cada uno. Escucharon bien, treinta y nueve pesos cada uno, doscientos cincuenta mililitros. Vale. ¿Qué les parece este pompón? A ver. Está padrísimo. Ese pompón, ¿y a dónde, dónde? Aquí, mira, mira. A ver, sí. A ver. Solamente jala. Se lo vamos a hacer por aquí y mira. Ay, no, pero luego, luego. Luego, luego. A ver un montón de brillitos. A ver, enbríllame. A ver, solamente veinticinco pesos. Ya aprovechando. Miren, así se ve bien padre. Ocupa el anto del cuerpo. Veinticinco pesos. En tu cara. Ok. En los brazos. Veinticinco pesos. Veinticinco pesos. Y la ves, hermano, ya. Ya de aquí me voy a ir. Ya se va a ir al antro. Al antro, todo brilloso. Por tan solamente veinticinco pesos. También me llegó el Rimmel Prosa. Muy buscado, vi que les gustó mucho. Bastante, bastante. Ahorita tenemos estas tres presentaciones, pero manejamos otros tres. Tapa rosa, el otro tono de gris y el blanco. En veintiocho pesos. Por docena surtida, veinticinco pesos la pieza. Yo le recomiendo el gris. Yo uso el gris y, uff, un pestaño. Ok. Es muy bueno. Muy, muy bueno. Luego tenemos mascarilla. De diferentes diseños. Transparente. Y un ticunos. Así de hialurónico. Tenemos dos diseños de My Melody. Cuatro diferentes de Hello Kitty. Sí. Cinema Roll. Sí. Y de princesas. De princesas también tenemos como esta. Miren que esa es este Rapunzel. Rapunzel. Y me parece que esta es como la de Ariel. La de Valente. Creo que es la de Ariel, ¿no? Ariel. Sí, la sirenita. En cuatro pesitos. Pero, por esta ocasión, todo aquello, el que venga a tienda o sus pedidos en línea, sean suscriptores tuyos o te hagan mención, les va a quedar a solamente $3.50 la pieza. La verdad está muy bien por el diseño. Se venden muy bien. Se venden demasiado bien. Y aparte, algo que la diferencia de otras y por allí del precio, es que la esencia o líquido que contiene es mucho mejor. Y la durabilidad es hasta de 7 a 10 puestas. Nada más hazla triangulito, la vuelves a guardar y listo. Te puede durar hasta 10 veces. No se seca tan rápido como las otras. La verdad, la esencia viene muy, muy bien. Y de ahí la diferencia. Y por el precio. Muy bien, ¿o no? ¿Y esa de Mimi? Esta de Mimi, en tres pesitos, es de colágeno. También para regenerar y restaurar la piel. Está bien bonita. Ajá. Ok. Esponjitas. Esponjitas para maquillaje, forma de limoncito. Todo me recuerda a él. De durazno. Ajá. Y de pera. Y de pera. Ok. En $17 el set de tres piezas. O llévate los seis sets en $90, quedante a solamente $15. Eso está muy bien. Ajá. $15. Nuevito sorpresa de maquillaje, por $65. Encuéntrate un corrector, sombras, iluminador, labial, delineador, por $65. Ya se vienen los intercambios. Es correcto. Es un detalle muy bonito. Muy, muy, muy lindo. Delineador blanco. Sí. También para la temporada navideña, que todos buscan el blanco, el rojo. Llévatelo también en $8. Topecitos en el Mix Plus del surtido, como te lo mencioné. ¿También el de Sirenita entra en ese? El de Sirenita también entra allí. Ese es negro, ¿eh? Este es negro. Para dibujo, bueno, para el delineado delgado y grueso. Muchos lo ocupan también para este tipo de tatuajes, como de henna, por la pigmentación. Es bien muy bueno ese. Bastante, bastante bueno. Pero él me lo llevo de aquí, es muy bueno. Ok. Polvo translúcido y sellador en $16. $16 pesos, también esos salen muy buenos. Yo me llevé la vez pasada, bien rico. Mira estos. Como brillito para labios. ¡Uh! Barnices. Por aquí, déjame busco el de los brillitos. Ok, porque llegaron que varias gamas. Varias gamas. Hay rojos, rojos, transparente, negro, tonos pastel. Y, 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 por allí. Como los Nudes y todo eso, ¿no? Como los Nudes. A ver. Por ahí te voy a mandar un videíto después para que veas la durabilidad. La última vez que lo hice, me duró arriba de 20 días. Me llevo uno y cuando vengamos a hacer la actualización, ya les diré cómo el coqueto les va. Perfecto. Eh, secado rápido. En frío. No más de 20 segundos. Y la durabilidad, como dices, te lo llevas para comprobarlo. La verdad, muy, muy bueno. Ajá. Máxime dos capas y eso, mira. Sí. Me puse muy, muy poco. Y pigmentó súper bien. En tan solamente 12 pesitos. Igual ya saben que todas las gamas están ahí en su catálogo. Ahí lo pueden encontrar. 12 pesitos y por blister completo de 24 piezas a 220 pesos. Ajá. Te quedan el barniz a 9 pesos. 9 pesitos. La verdad, muy, muy padre. Ok. Ay, vamos con algo bien padre. Sí, la Navidad. Ya huele a que se van a pelear por los terrenos de la abuela. Así es. Miren. Serie de luces. Tenemos fría, cálida, que viene siendo la amarilla, la... Blanca. Ajá. Y la de colores. Que sería como qué? Como esta de acá. Ah, de colores. Son 8 metros, 100 foquitos en 39 pesos o por docena surtida 37 pesos. La verdad, padrísima. Esta está teniendo un super kit. Es una exitosa. Y eso que apenas empieza la temporada navideña. Sí. Y como bien dices, después de ir a de terrenos. Ay, ese me gustó. Lo vi en tu Facebook y sí me gustó mucho. Cortina de luz en tono cálido. Tres metros, tres por tres, de largo y de ancho. De ancho. En tan solamente 105 pesos. Que vienen solo las luces, no creen que van a venir las cortinas. Ay, ¿verdad? Solamente 105 pesitos. Y tenemos esta serie que en un momentito más te voy a mostrar cómo se ve. Ajá. En 100 pesitos. De estas son 5 metros. 5 metros y que vienen figuras diferentes, ¿no? Figuras diferentes y enseguida te la mostramos. A ver, ¿cuál sería la línea? Sería como esta de acá. Aquí no está extensa como tal. Sí. Por la parte de que no la pudimos... Eh, por el espacio. Pues sí, nada más es una muestra. Es como una muestrita. Pero miren, vienen estrellas. Viene pino con santa. Sí, ahí está el santa. Miren, todo prende. Los copos de nieve, estrellas, la luna. Las botitas de Navidad que son muy... Pues de ahorita de la Navidation. Tiene diferentes cambios de luz. Entran solamente 100 pesos. 100 pesitos te va a quedar esta con 5 metros. Sí. Me parece que son de 5 a 8 metros. Aproximados. Aproximados. Ok. ¿De este lado, Manu? Alajeros. De Hello Kitty. Hello Kitty y My Melody. Ah, ok. Con su espejo. Ajá. Por tan solamente 75 pesos. Muy buen precio. Igual también hay de My Melody. Ajá. 75 pesos. Todos en tono rosa. Lo que te cambia es el diseño. Son 12 diseños diferentes. Ajá. 6 de Hello Kitty y 6 de My Melody. Sales marinas. De esencia de manzana y de durazno. Sí. Para... Brazos. A ver. Y piernas. Y esto te regenera. Ay, no, pero eso está bien fuerte, ¿verdad? Y te... Pero te deja la piel suavecita. Muy, muy buena esta de... De manzana. De huella bien rico. Con los antioxidantes. Te recupera, te hidrata. De verdad, de verdad. La recomiendo muchísimo. Sí. Las sales marinas en 35 pesos. Pero te va a dejar la piel bien, bien suavecita. Y ni qué decir la de durazno. Aparte el aroma está riquísimo. Mira, por acá tengo la de durazno. Yo la idea de manzana verde está rica. Ahorita que nos regalen tantita de saber. Ahí me dan ganas de comérmelo. Ay, sí, huele bien rico. Este huele riquísimo. Y de verdad te deja la piel así bien, bien tersa a durazno. Agua tónica para después de la exfoliación. Ok, porque no nada más se trata de exfoliar. Y de dejarte el poro abierto. Hidratar, ¿no? Hidratar, volverlo a hidratar. Y cerrar el poro para evitar una contaminación posterior. Y que realmente te esté funcionando tu tratamiento. Lleva tu agua tónica por 16 pesos. 16 pesos. Llegaron como de refresquito. De refresquito. Tenemos tres presentaciones. Y ahí como la naranja que sería como esa marca ya conocen. Y la coca. Y la verde. Y la verde. Y la verde. Veo unas manitas de gato ahí. Unas garritas. Unas manitas de gato, exactamente. Jabón hipoalergénico con nicotidamina para aclarar. Si el jabón de arroz te aclara, este te aclara aún más. Por tan solamente 16 pesos. 16 pesitos la hueita de gato. También tienen las jeringuitas de ácido hialurónico, ¿no? Tenemos diferentes esencias. Que es baba de caracol. Extracto de rosa. Té negro, aloe vera. Té negro, órale. Y ácido hialurónico como lo mencionaste. Cada una, pues, para una diferente función. Para una piel más madurita. La esencia de baba de caracol para líneas de expresión o arruguitas ya muy definidas. No te preocupes, te va a ayudar a regenerarlas y a eliminarlas. Sí. El de rosas para regenerar, restaurar la piel, suavizarla. Ácido hialurónico. Puedes hidratar, este, la cicatrización. Ajá. También para el acné, te ayuda. Al igual que el aloe vera, para refrescar, hidratar, suavizar. Sí. Y el té negro, pues, para toda una piel grasa. Muy recomendado para los jovencitos, las espinillas, los barritos. Dame todas las de té negro. Muy, 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 muy buena. Qué bien chava. Hay receta. En solamente 10 pesitos, la jeringa. Cepillo alaciador. Qué buen cepillo. Muy, muy bueno. Alacia. En verdad, si vienen, cómprenselo. En tan solamente 120 pesos. Ajá. En tan solamente 5 pesos, tenemos cobrizo, negro y castaño claro. En negro, antes de que se acabe, venga. Ah, antes de que se acabe, porque es el... Es el primerito que se va. Que se va y que vuela. Que es como un tinte normal. Es un tinte, pero natural. Es un tinte normal. ¿Eso no te mancha? Si te lo puedes hacer. Este, no, no te mancha. Solamente viértelo, mezclarlo en un trastecito durante 5 minutos. El shampoo con el tinte. Lo dejas reposar, como te comento, 5 minutos. Te lo colocas alrededor de 20 a 25 y te das un baño normal. Ah, con ese mismo te bañas. Y con ese mismo te bañas y listo. Ok. Y no te deja pintada... Pues que la oreja, ¿no? Nada, 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 nada. Ok. Muy bien. Y tiene una durabilidad de 15 a 20 días, también dependiendo el... Cómo lo vayas cuidando. Va que va. ¿Las estas mascarillas para manitas? En 10 pesitos, son estos guantecitos. Solamente lava tus manos previo, colócalos, frota con ellos durante 20 minutos, retíralos y vas a tener tus manos más suavecitas. Nos llegó también la rasuradora. Sí. Esas también salen bien buenas. Bien buenas. Por aquí. De tantas pruebas. Ay, este, mano. De tantas pruebas. Ya, mira, ya está este todo peloncillo. Pero sí, sí, sirve. ¿Se alcanza a ver? Sí. Muy bien. En 72 pesos. Un mesagerito. Ahora llegó un modelito diferente, es como un albiborafel. Es un dragón. Un dragón. Un dragoncito. Se carga vía USB. Sí. Y contiene su cargador B8. Y también su, ¿qué más? Sus peines. Su brochita para limpiar. Quitarle el cabellito. Y su líquido para aceitarlo. Pues sí, como su aceitito, ¿no? Exactamente. Todo por 72 pesos. De este lado tenemos la, como la mesa de regalos. Sí. Pero la mesa de paletas, de sombritas, tenemos bastante variedad en sombras. Ay, bien bonitas, sí. Desde 42 pesos, como estas. Hello Kitty, tenemos seis diseños diferentes. Con glitter, con satinados, con rubor, con contorno. Iluminadores. Exactamente. Pero mira, también tienen de Stitch, princesas, veo de Bob Esponja. Harry Potter. Ay, a ver esa. Mira, mi mero mole. Glitter en la portada. Ah, y el sombrero seleccionador de espejito. Se ve muy bonita. De las princesas, ¿qué onda? ¿Te llegaron todas o nada más? Me llegaron cuatro, que es Aurora. Sí. Ariel. Ariel. Cenicienta. Que es la mera mera. Y por acá tenemos... La bella. La bella, exactamente. También vienen las portaditas con glitter. Están también se ven muy vendibles, ¿no? Muy, muy, muy padres, muy vendibles. De Bob Esponja. Seis diseños también diferentes. Una florecita, las medusas. Lleva diferentes tonos. Sí, miren, allá también está Bob con Patricio. Aquí veo a Bob comiendo palomitas. De Sailor Moon también le llegó. De Sailor Moon. Las villanas. Mira, esta de villanas. Colores muy... Muy de temporada, pero también tenemos nude, el negro que no es tan habitual, el blanco. Portan solamente $33 pesos. $33 pesos. Miren, aquí hay una bien bonita de Hello Kitty que te la quiero mostrar. Están bien padres. Están bien padres. Están con glitter, sin glitter. Más pequeñitas, más prácticas para llevar. Sí. Sí, con su espejo. Y los tonos muy padres. En $25 pesos. Sí, escucharon bien. Desde $25 pesos la paletita. Está con tonos nude. Ajá. Están bien padres. $25 pesos. Muy, muy padres. Mucha variedad de paletas también vas a encontrar aquí. Exactamente. Ven a la mesa de regalos de paletas. Desde $25 pesos. Mucha pantufla. Kawaii. De Sanrio. ¿Por dónde le damos? Está como... Pues sí, es de señora rica, ¿no? Exactamente, sí. Justamente. Para que no se escuche a feo. Exactamente. Señora rica. Tenemos pantufla desde $125 pesos. Totalmente. Ah, no es muy de moda estas de rama. Muy, muy de moda. Y estas están padrísimas porque, mira, tiene su colchoncito en el talón. Ay, qué bonitas. Totalmente suavecito para que no... Pues real, para que descanses, te las coloques, llegues a casa. Sí, después de un día cansadito. Exactamente. Te descanse. Es antiderrapante. Muy suave la suela. Sí, suela de nube. Desde $125 tenemos de ranita. Ajá. De conejito. Oh, ok. De zanahoria. Esta también está padrísima. Ah, está muy bonita. Es que se ve en 3D. Tenemos varias, varias tallas de la 3 a la 6. Desde $125. También tenemos de Disney como son las de Donald. Igual que en ¿en qué? ¿$125? Estas te quedan en $139 pesos. Las de Disney $139 y también tienen como tallitas. Hay tallas también de la 3 a la 6. Ah, ok. Winnie Pooh. Uy, qué hermoso. Mira, este viene el personaje. Sí. En la pantufla. También, como te comento, antiderrapante para que no haya ningún accidente. Mira. Ay, están bien bonitas. Suavecita. Afelpadita. Y quién es... Ay, tú. Los marcianos. Estoy, estoy. Estamos agradecidos. Exactamente. Y nosotros estamos agradecidos con ustedes por preferirnos. Ay, ahí está. Híjole. No pierdes el tiempo, ¿verdad? No pierdes. $139 pesos. Sí. Y las de San Río. Ay, pero esas son con plata. Así. Ya más toquetas. Mira. Es que nadie te diga mi hija que ayuda. Tú vas con plataforma, nena. Mira, ahí está. Tres colores diferentes. En blanca. A ver, la voy a sentir por ustedes. Ay, no. ¿Sí saben qué? Son como del material de suela de nube. Así. Esponjocito, pero, o sea, no es dura. Está bien rico. Rosa. Sí. Y amarilla. Y la blanca. Y lo mejor, en $80 pesos. Ah, está re bien el precio. En $80 pesos. Y las de... Señora Rica. Señora Rica. En $139 pesos. Al igual que las de Disney. Pero mira. De esas tenemos blanca, rosa, verde. Blanca, rosa y verde. Ok. Posiblemente regresa la negra. Que es la que... Se fue primero. Se fue primero. Más elegancia. Sí. En algunos. $139 pesos. Y las de San Río. Sí, esas tienen la forma de pie, ¿verdad? Exactamente, de deditos. Y mira. Sí, me encanta ese material. Es muy flexible. Flexible. Por aquello de que ya te atoraste y ya se te tronó. Pues esta no. Ay, mira, qué padre. Igual en $139. Si no me equivoqué, es esta Sin Amorol. Sin Amorol. Ajá. Pompurí. Pompurí. Es mi amigo ahí, está Pompompurí. Ándale. Ese mero. Y por ahí creo que tenemos algunas piezas de My Melody. Muy bien. En $139 pesos también. Va que va. Vale. Por aquí también tenemos el set de arte. Ok. Muy completo. Es una chulada, ni yo alcancé de ese. Se acabó bien rápido. No, se acabó muy rápido. Y a lo mejor algunos pensarían que no es temporada. No, no es temporada. Pero para un regalo navideño. No, pero ya viene la temporada, Navidad, Reyes. Regálale esto. Un set de arte muy completo. Lápices, crayolas, plumones dobles. Sus pinturas, mano. Las pinturas en acuarela, las crayolas, como te decía. Y el librito de dibujo. Miren, así viene el librito con dibujos. ¿En cuánto? Lo mejor, $155. Llegó a un mejor precio que la vez anterior. $155 pesos. Por tu afolio, para que lo lleven a todos lados. Y le presuman al primo. Yo sí tengo y tú no. $155. Ok. Parte de las sorpresas de temporada, por decirlo de alguna manera. Sí. Esta casita, 1,35 m por 1,10 m y 1,15 m. En tan solamente $210. $210 la casita. Por allí tenemos también castellitos en rosa, morado y azul. Esos te van a costar $165 pesos el castillo. Este no lo tenemos armado, pero más o menos para que lo puedan ver. Eso sí se ve muy bonito. Ya es muy práctico. Este ya lo hemos tenido en $165 y $210 la casita. ¿Qué viene con su serie y todo? Viene, este, no. La serie la ganamos para ustedes. Pero esta también la vendemos en $30 pesos. Y ahorita se las muestro. Son estrellas. Y tenemos por allí también copitos de nieve, perdón, y esferitas con gluquera adentro. Muy bien. Simulando la nieve. Los nieve. Exactamente. Los nieve. Los nieve, la nievecita. La nieve, la nieve, la nieve. Esta viene en rosa, con florecitas. Y la azul, como la están viendo, con estrellita. Ahí está para los reyes. Sí, bastante práctica para llevarla. Ok. Todo esto cabe en esta bolsita, ¿vale? En $210 pesos. Y de este lado, Manu. Tenemos estas frazadas de 1 metro 40 por 1.80. En $119 pesos, Perch. Mira qué padres frazadas. Nos trajeron esto para que fija que es de noche porque aquí entra mucha luz. Pero mira qué bonitas y bien. Así se vería tu peque con su frazadita. Miren qué bonitas. Me encantaron, Manu. Están bien, bien padres. Repíteme el precio, por favor. $115 por docena. $119 la pieza. Empieza tu negocio. O simplemente ahora que se vienen intercambios, regalos de Navidad. ¿Por qué no? Regálala a tu hijo, tu hija, tu sobrino, para ti mismo. Entran solamente $115 muy calientitas. Miren, aquí están los modelitos. ¿Qué tenemos, Manu? Tenemos esta de noche, estrellitas con luna. Sí. Estas estrellas más grandes. Ay, está bien padre, sí. Todo el contorno. La estrella completa. La que viene en guía. Es la que nos mencionabas. De guía. Esta viene en rosa y en gris. Uy, para las luces. Exactamente, padrísima. En morado. Multicolor. Ay, sí, es color unicornio. Color unicornio. Sí. Ok. Y estrellas más grandes, ¿no? Más grandes, ajá. Como la gris, pero en rosa. En rosita. Y nos faltó una muy padre que dice que es la favorita de Manu. Es correcto. Miren. Miren, ¿qué es esta que es de astronautas o planetas? Estrellas. Estrellas. Cohetes. Cohetes. Por ahí hay una luz, un cometa. Ajá. La verdad es que está padrísimo. Y ellos son distribuidoras siempre bellas. Los vas a poder encontrar aquí en Eje Central número 37 en la Plaza Centro Digital en el segundo piso número 206. Los horarios son de lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 pm y realizan envíos a toda la república sin ningún mínimo de compra. Aquí te voy a estar dejando el número de WhatsApp para que realices tus pedidos. Y esta es una excelente opción para iniciar tu negocio. Algunas compritas para ti o tu familia. Si te gustó este video, deja tu like. Coméntame cuál fue el producto favorito de toda la tienda. Suscríbete. Comparte. Sígueme por todas mis redes sociales. Sabes que tengo Facebook, Instagram y también tenemos TikTok. Vayan a seguirme por allá. Que tengas buenas ventas y hasta luego. Bye.